Bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo. Hoy os vamos a hablar del club de deportes Cobreloa, uno de los equipos históricos del fútbol chileno. El club naranja, tiene su sede en la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta. Actualmente, el Cobreloa disputa sus partidos como local, en el Estadio Zorros del Desierto, también conocido como Estadio Municipal de Calama. Tiene un aforo para más de 12.000 personas y fue inaugurado el 12 de noviembre de 1952. Actualmente el Municipal de Calama, no tiene certificación para acoger partidos internacionales de alta convocatoria, ante lo cual al llegar a la etapa de semifinales de alguna Copa Internacional, el club ha debido trasladarse a otros recintos, como fue el caso de las finales de Copa Libertadores en las ediciones de 1981 y 1982, que se disputaron en el Estadio Nacional en Santiago. Cobreloa se fundó el 7 de enero de 1977, proveniente del equipo amateur Deportes Loa, el cual se desmanteló tras 28 años de existencia en el fútbol amateur. Para transformar sus instalaciones y fundar desde cero un nuevo club de deportes, llamado Cobreloa. Durante casi todo un año, la provincia de Loa, las ciudades de Calama y Chuquicamata, se movilizaron bajo el lema Ahora o Nunca, con la intención de ingresar al fútbol profesional. El nombre del club se debe a la unión de dos palabras, Cobre debido a que en la provincia de Loa, se encuentran los yacimientos cupríferos más importantes de Chile, como la mina de cobre a tajo abierto, más grande del mundo, la de Chuquicamata. La otra palabra es Loa, que hace referencia al río que cruza la ciudad de Calama, y que le da también el nombre a la provincia. En su segundo año de existencia, el Cobreloa ya jugaba en primera división, y debutó frente a Colo Colo el 5 de marzo de 1978, derrotándolo por cuatro goles contra dos. En la década de los 80, Cobreloa comenzaría una rivalidad eterna frente a Colo Colo, ya que ocho de las diez temporadas se las adjudicaron uno de estos dos equipos, quienes peleaban palmo a palmo hasta las fechas finales. Durante la época entre 1980 y 1985, el equipo de Cobreloa, consiguió realizar un récord en Chile, el cual fue de mantenerse como local invicto, durante el lapso de dichos años, con un total de 91 partidos disputados, logro que hasta el día de hoy, ningún equipo del país ha podido superar. El club fue conocido internacionalmente, gracias a sus dos subcampeonatos de la Copa Libertadores de América en 1981 y 1982. En 1981 los loainos, fueron subcampeones de América tras caer en una final histórica de Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil en tres partidos. Ya en 1982, Cobreloa nuevamente pelearía la Copa Libertadores, cayendo nuevamente en la final, derrotado esta vez frente a uno de sus clásicos rivales, el Peñarol de Uruguay. En el ámbito internacional, el equipo ha participado un total de 13 ediciones de la Copa Libertadores de América, tres veces en la Copa Sudamericana, y dos veces en la Copa Conmebol. En 1986 conquista la Copa de Chile. En una reñida final de tres partidos, frente a Fernández Vial, se adjudica así por primera y única vez este título. En 1988, con solo 11 años de existencia Cobreloa alzaría su cuarto título liguero, y se cerraba así, una década de dorada en la historia de Cobreloa. Con un total de ocho títulos de la primera división chilena, campeonatos logrados entre las décadas de 1982-2000, se convierte en uno de los clubes más laureados del fútbol chileno. Además, Cobreloa cuenta con tres liguillas de pre-libertadores ganadas en 1981, 1986 y 2001. La década de los 90 tuvo más bajos que altos en Cobreloa, con un solo título liguero en 1992. En el año 2000 Cobreloa, tenía jugadores como el ex seleccionado chileno Eduardo Vilches, Paolo Vivar, y el seleccionado hondureño Eduardo Benne. Y volvió a jugar, después de ocho años de ausencia, de nuevo en la Copa Libertadores de América. En esta década suman tres nuevos campeonatos de Liga de Chile, en 2003 y 2004, siendo esos los últimos hasta la fecha. El año del bicentenario en 2010, fue accidentado para el país y para el fútbol nacional, tras el terremoto que asoló a gran parte de la población, el campeonato tuvo que ser modificado a su formato, antiguo siendo un solo campeonato largo de 34 fechas. Cobreloa finalizó décimo cuarto a solo cinco puntos del descenso directo. Después de 38 temporadas ininterrumpidas en la primera división, el equipo desciende de categoría por primera vez su historia, el 30 de abril de 2015. En la actualidad, en 2019, el club juega en la categoría de la primera vez de Chile, categoría en la que participa por sexta vez en la historia. El equipo solo había estado anteriormente, un año en la antigua segunda división de Chile, el año en el cual fue fundado el club. El escudo de Cobreloa está inspirado en el símbolo del cobre, proveniente del Anc, haciendo también una similitud con el logotipo corporativo de Codelco. Cobreloa es considerado el club de fútbol chileno de provincia, con sede fuera de Santiago, más exitoso, y es visto por muchos el cuarto grande del fútbol chileno. El color actual del uniforme es en su totalidad de color naranja. El color fue elegido por diferentes razones, según palabras del presidente José Igor Rini, una de ellas fue en homenaje a la selección de fútbol de Holanda, la cual en su momento era conocida como la naranja mecánica, y que gozaba de gran popularidad en esa época. Si bien Cobreloa, tiene a sus tradicionales rivales como Deporte Santo Zagasta y Cobresal, su mayor rival es Colo Colo. El choque entre estos dos clubes, es considerado el cuarto partido más atractivo del campeonato chileno de fútbol. A nivel internacional, el mayor clásico de Cobreloa es con el club uruguayo de Peñarol, con quienes se han medido en seis oportunidades por torneos internacionales. Diversos estudios de opinión pública, sitúan a Cobreloa como el cuarto club con mayor número de simpatizantes en Chile. En algún momento de su historia, llegó a tener a más de 13.000 socios. En el ranking del club del siglo de América del Sur, el Cobreloa figura en un meritorio vigésimo séptimo lugar. Entre las barras organizadas, destaca la barra denominada Huracán Naranja, que se ubica en la Galería Sur del Estadio Municipal de Calama. Personalmente, para mí, fue un gusto conocer la historia de este legendario club chileno, y espero de corazón que pronto vuelvan a estar en el élite del fútbol chileno y sudamericano. Y esto es todo por hoy a mitvos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. Gracias. Gracias. Gracias.